pasador de orilla por dentro, botón de orilla con un aumento comenzamos el tejido sobre 1 bajo 1 acompañando la cola y acá vamos a pasar sobre 2 doblamos sobre 2 bajo 1 continuamos sobre 1 bajo 1 y lo mismo vamos a doblar ahí sobre estos 2 bajo 1 acompañando a la guía sobre 1 bajo 1 doblamos otra vez pasando sobre 2 bajo 2 esta vez así sobre 1 bajo 1 doblamos otra vez pasamos sobre 2 bajo 2 y sobre 1 bajo 1 continuamos doblamos otra vez pasamos sobre 2 bajo 2 sobre 2 bajo 1 borde inferior hacemos sobre 2 bajo 2 doblando como digo y vamos hacia arriba otra vez pasando sobre 2 bajo 1 y pasamos sobre 2 bajo 2 sobre 2 bajo 2 sobre 2 bajo 2 sobre 2 bajo 2 doblando yendo hacia arriba sobre 2 bajo 2 sobre 2 bajo 2 sobre 2 bajo 2 y el libro acá dice bajo 4 o sea sobre 2 bajo 4 y así se termina el botón pero si ustedes quieren pueden hacer todo 2 y 2 pueden hacer todo 2 y 2 digo o si no salí bajo 4 como salí acá yo y ahí queda terminado el pasador de orilla por dentro y vamos a hacer todo 2 y y y y y